No quiero que sufras amor, también tengo ganas de verte Difícil se hace la distancia pero sueño con tenerte No quiero verte triste amor, solo eso nos hace más fuertes Te juro no llegará el día en que yo deje de vinerte Muchos no apuestan por la relación, pero eso no ha de importarte Lo que quieren es que nos rompamos pa' contigo así que dale Lo nuestro baby es puro amor, y eso no puede tocarse Por eso ya no lo intenten más No jueguen con la relación, porque no lo conseguirán Pues somos uno y no va a cambiar Nena nadie dijo que fuera fácil, en muchas ocasiones la cosa se puso frágil Y no te digo más na', como viste my lady la cosa pudo cambiar Quiero tenerte nena todo el rato, quiero que estemos vuelto en lo más alto Que no nos vengan a oler el trato, pa' mí quiero tenerte amor Muchos no apuestan por la relación, pero eso no ha de importarte Lo que quieren es que nos rompamos pa' contigo así que dale Lo nuestro baby es puro amor, y eso no puede tocarse Por eso ya no lo intenten más No jueguen con la relación, porque no lo conseguirán Pues somos uno y no va a cambiar Pues somos uno y no va a cambiar Muchos no apuestan por la relación, pero eso no ha de importarte Lo que quieren es que nos rompamos pa' contigo así que dale Lo nuestro baby es puro amor, y eso no puede tocarse Por eso ya no lo intenten más No jueguen con la relación, porque no lo conseguirán Pues somos uno y no va a cambiar Pues somos uno y no va a cambiar Somos uno y no va a cambiar